Claro, poca broma con esto, doctor Ezquerra, Julián Ezquerra, porque estamos hablando de... De entrada a la incidencia superamos los 100, los jóvenes que no están vacunados son ahora mismo el principal foco, hay que tener seguridad, ¿verdad, doctor? Y ustedes dicen, claro, lo notamos incluso en la atención primaria, que somos la primera barrera. Cuando estos jóvenes hablan de secuestro, a usted, no sé, ¿qué impresión le viene? Buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que eso es una muestra más de lo que venimos anunciando hace mucho tiempo, que esto no ha terminado, que la pandemia sigue con nosotros, que las nuevas variantes están viniendo, están llegando y pueden ser un problema. Están afectando, además, efectivamente, a la gente joven, menores de 40 años, que no son los que están vacunados. Y el brote este de Mallorca, a mí me sorprende que se hable de secuestro, de estas cosas, ¿no? Estamos ante una necesidad de salud pública, hay que aislarles, hay que hacer esas cuarentenas, porque es lo único que va a hacer prevención segura para que no se incremente el número de personas afectadas. Y de verdad, aunque los mayores de 40 años están vacunados en buena medida, la vacuna no es eficaz al 100%. Por lo tanto, estos chicos, cuando vuelvan a sus casas, pueden infectar a sus padres, a sus abuelos, porque no toda la protección se ha conseguido con las vacunas. Entonces, no es un secuestro, de verdad, que es una materia de índole sanitaria, que yo creo que es necesaria, el aislamiento. Igual que cuando venía un barco y se le aislaba y no se dejaba desembarcar en los momentos de la crisis inicial, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque, y lo que decía Jesús, vamos a ver, estos chicos van a acabar en los centros de salud, que ya están de por sí diezmados, ya están muy mal dotados, con falta de personal tremenda. No van a acabar en el hospital, la mayoría de ellos, porque la patología, el COVID, afecta muy poco a los pacientes jóvenes, aunque ya estamos viendo que hay alguno que sí que está ingresado, incluso alguno en la UCI. O sea, que precaución y mucho cuidado con todo esto. Doctor Ezquerra, ¿hasta qué punto puede llegar una sociedad cuando hay hasta padres que están diciendo que tienen a sus hijos secuestrados? Y las autoridades sanitarias diciendo, no, que los tenemos confinados, porque si no pueden contagiar a otros, incluso a ustedes. Pues yo creo que no han entendido nada de lo que está pasando. Yo creo que los padres de estos chicos tienen que entender, y habrá que hacer mucha pedagogía con ellos y con los chavales, para explicarles que estamos ante una grave crisis sanitaria que requiere aislamientos preventivos, aislamientos y cuarentenas. Y que esto hay que asumirlo, o sea, que son parte de la sociedad y que no son aislados, que no son sociedades aisladas que viven al margen del resto, que ellos pueden estar contagiando a sus familiares, vecinos, amigos, otros convivientes. Y desde luego, si hay que hacer pedagogía, habrá que decir a las autoridades sanitarias que divulguen mucho más este tipo de cosas, y que digan a los ciudadanos en qué consiste esto y por qué es la necesidad de una cuarentena. Es que a lo mejor no hemos sido capaces de explicar a los ciudadanos en qué consiste esta grave crisis. Por cierto, ustedes en la atención primaria están viendo, son la primera barrera, como dicen, muchos pueden acabar allí, están viendo que encima llega el verano y hay recortes en la atención primaria. Es decir, no estamos como para que los jóvenes que todavía no están vacunados piensen que es un secuestro el confinarles si hay brotes. Sí, efectivamente, la atención primaria en la Comunidad de Madrid, como en otras comunidades autónomas, lleva mucho tiempo en deterioro progresivo. Nos acercamos a un periodo de vacaciones, merecidas vacaciones de los profesionales, con lo cual plantillas ya mínimas, exhaustas, muy, muy, muy deterioradas, van a verse ahora afectadas porque tenemos derecho a descansar como todos y julio y agosto son meses en los que mayoritariamente la gente coge sus permisos. Por lo tanto, si los centros de salud ya están mal, se van de vacaciones y tenemos estos brotes tremendos que van a ser valorados prácticamente en su totalidad en los centros de salud, porque ya digo, son pacientes leves, pacientes asintomáticos que corren riesgo de infectar, pero que no van a requerir la mayoría de ellos ingresos en el hospital y sus necesidades asistenciales las tenemos que cubrir desde los centros de salud. Por eso insistir muchísimo en el refuerzo de atención primaria, en el rastreo de todos estos casos, estos brotes, para evitar y aislar a los posibles pacientes o contagiados para que no incrementen el número de pacientes afectados y estas son medidas básicas que hay que seguir poniendo porque esto no ha pasado, es que estamos todavía en plena pandemia. Doctor Esquerra, queda clara su posición, doctor, y siempre es bueno escuchar a las autoridades sanitarias. Muchas gracias, cuídese y gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Gracias a ustedes. Buenas tardes.